Se siguen conociendo reacciones por la controversia que generó una publicación en Twitter del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En la red social, el exmandatario reveló información sobre las coordenadas para recoger a guerrilleros de las FARC que iban hacia Cuba, pues hoy el jefe operativo del ejército negó que él haya sido quien reveló esa información. El general Javier Rey, quien está en el ojo del huracán por ser la persona que conoció de primera mano la información sobre las coordenadas para el traslado de los integrantes de las FARC a Cuba, negó haber filtrado la información al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue enfático al defenderse y le solicitó al exmandatario que diga quién le envió el mensaje sobre estas coordenadas de la zona donde iban a ser recogidos los guerrilleros rumbo a La Habana. Él dice que es inocente. Sí, claro. Eso no lo entregué yo, no lo pasé yo a él. Si él lo obtuvo, él tiene que saber dónde lo obtuvo. Pero él manifiesta que lo obtuvo de la web, pues de allá debe manifestar cómo lo obtuvo él o sus asesores. El jefe de operaciones tenía que enviar este mensaje a por lo menos tres generales y ellos a sus subalternos o jefes de Estado Mayor. Las investigaciones van hacia allá, hacia la Fuerza de Tarea Omega, la FUDRA, el Comando Específico de Oriente, según el general Javier Rey. ¿Es decir que lo que reveló Uribe no era tan cierto? No era tan cierto. El oficial envió un mensaje al expresidente Uribe. Que todos tenemos que contribuir a la paz. La paz lo buscamos todos los colombianos. Y que quien esté a cargo, como está ahora el doctor Santos, el señor presidente Santos, está buscando la paz. Cualquier colombiano que estuviera en la posición de él, estuviera buscando la paz. Los soldados también buscamos la paz. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, respaldó a Rey. Y si él afirma, si él da su palabra, que él no entregó nada, así es. Y lo respaldamos. El general Navas también se refirió a las declaraciones sobre ruido de sables en contra del presidente Juan Manuel Santos. Las Fuerzas Militares de Colombia, por traición, han sido constitucionalistas rodeando al señor presidente en torno a la Constitución Nacional. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Pero muchos se preguntan ahora qué implicaciones legales puede tener para el expresidente Álvaro Uribe la publicación de este mensaje en Twitter. Para algunos juristas, el exmandatario podría ser investigado penalmente, aunque otros analistas justifican la actuación del exmandatario. El propio fiscal general de la nación cuestionó al expresidente Uribe por la revelación de coordenadas para la movilización de guerrilleros que participan en el proceso de paz en La Habana, Cuba. Me pareció un acto de absoluta irresponsabilidad dar en medio de un operativo unas coordenadas que pudieron haber puesto en peligro esta operación. Ojalá yo le hago un llamado a la sensatez al presidente Álvaro Uribe. Juristas plantean que el expresidente Uribe habría incurrido en delitos como el despionaje, que se define así en el Código Penal. El que indebidamente obtenga empleo, revele secreto político, económico o militar, incurrirá en prisión de 3 a 12 años. Era un problema de seguridad nacional, no era un problema para proteger a unos guerrilleros. Agregó que los militares que entregaron la información deben responder ante la justicia. Es clarísimo que el militar incurrió en un delito por haber revelado información privilegiada. Para otros, la información que entregó el exmandatario era pública y por tanto no hay delito. Esa no es una información confidencial, porque el gobierno la comparte con la guerrilla. Sostuvo que son otros los que pudieron cometer alguna irregularidad. La traición a la patria se podría configurar más bien al realizar todo este tipo de despejes, de desmilitarizaciones de zonas. En caso de una investigación al expresidente, esta la deberá asumir la fiscalía, ya que hoy en día él ya no es aforado.